Hoy no hay sonrisa, solo un bote con ceniza Fúmele con pita, mi cerebro trae prisa Son varios años que llevo ya con los cholos Toda mi camada homie ya están locos Unos encanados, otros ya están muertos Ese es el destino, la cárcel o el cementerio Lleno de maldad esto no va a parar Solo Dios sabe como vaya a terminar Aunque me toque como toque rifo por mi clica Soy de las calles de Apolo con mi pandilla Lo sabe bien, escuchando rolas del ayer Uso algunas drogas pa' ponerme bien al cien Volando entre los cielos con el maldito veneno Frío hasta los huesos ganándome el infierno Homie no hay sonrisas puras, miradas perdidas Mirando demencia con la mente fría Algunas veces he pensado en adorar al diablo Cuando mi vida siempre ha sido solo de pecado No gano el cielo, ni el perdón eterno Serio estoy pensando que estoy ganando el infierno Algunas veces he pensado en adorar al diablo Cuando mi vida siempre ha sido solo de pecado No gano el cielo, ni el perdón eterno Se va la vida, muere cuando te quitan un sueño Réndeme la abuela, calavera de humo suena La motita en la conciencia no tiene ciencia La sonrisa en mí está muerta Entre el humo de la buena leña Tequilera eso de hierba a huevo La familia agarra vuelo Diablito trae veneno En serio pedo ese Nada salva aquí estos locos No son pocos caballitos De la trece guénsel De la mano con la muerte Compa Que se espera de esta vida loca Los pericos, marihuanos, medio guaynos, vatos Pica por vida y vida por barrio Es el cato Brindo con la muerte Y la quemo con el diablo diario Va a matar la soledad El humo me tranquiliza El amor te trae sonrisa Te invito por el viaje suavecito Riffo en calle Skylip Un traguito pa' que amarre Algunas veces he pensado en adorar al diablo Cuando mi vida siempre ha sido solo de pecado No gano el cielo ni el perdón eterno Serio estoy pensando que estoy ganando el infierno Algunas veces he pensado en adorar al diablo Cuando mi vida siempre ha sido solo de pecado No gano el cielo ni el perdón eterno Se va la vida muere cuando te quitan un sueño Algunas veces valen vergas Son muchos pecados Que en el camino de la vida los vamos causando Fumando mota, olvidando este pedo serio Y otras cosas que a mi alma la van consumiendo Pinta una noche maldita tomando bueyes Me miras estilo clica que rifas Si lo sabes no hay salida La zona muerta te activas Un pase buena amarilla del sueño azteca Respiras firmes carnales bien pilas Pasa esa madre que mira la chompa pide salida Un vuelo siempre te explica Tres puntos nunca terminan tus sueños Pinches sonrisas en las calles van perdidas Llena de odio, mentiras, rencores, mentes, suicidas Pasa la lata, ceniza, pide la cárcel Terminas tu pinche vida torcida Algunas veces he pensado en adorar al diablo Cuando mi vida siempre ha sido solo de pecado No gano el cielo ni el perdón eterno Serio estoy pensando que estoy ganando en el infierno Algunas veces he pensado en adorar al diablo Cuando mi vida siempre ha sido solo de pecado No gano el cielo ni el perdón eterno Se va la vida muere cuando te quitan un sueño No gano el cielo ni el perdón eterno Gracias por ver el video.